A ti Virgen del Rosario, y al niño que va en tus brazos, le cantamos con amor, hoy yo te quiero cantar. A ti Virgen del Rosario, hoy yo te quiero cantar, y hasta mi canto hacia el cielo, y ese niño nazareno, alumbré mi caminar. Hoy yo te quiero cantar. A ti Virgen del Rosario, hoy yo te quiero cantar. A ti Virgen del Rosario, hoy yo te quiero cantar. Vámonos. Venimos, venimos. A ti Virgen del Rosario, hoy yo te quiero cantar. A ti Virgen del Rosario, hoy yo te quiero cantar. A ti Virgen del Rosario, hoy yo te quiero cantar. A ti Virgen del Rosario, hoy yo te quiero cantar. Vámonos. 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 Puso en tu mano el vestido, este es un pueblo divino, donde diste el corazón. Hoy yo te quiero cantar, a ti quien es el rosario, con su fe y su hondad, hoy yo te quiero cantar. Me ha salido hacia el cielo, y ese niño al salero, alucé mi caridad, hoy yo te quiero cantar. Con el servimiento de todos los pueblos, de este tu pueblo, que le rece que te pide, que te adobre que te esquire, que te lleve por las calles, por el amor de tu gente. Y ese bolasón te canta, a ti Virgen de Rosario. Hoy yo te quiero cantar, a ti Virgen de Rosario. Con su fe y su hondad, hoy yo te quiero cantar. Y a ti Virgen de Rosario. Y ese himno, Nazareno, a nombre de mi caminar, hoy yo te quiero contar.